Yo creo que ha habido, se ha cometido un error, digamos, estratégico por parte de algunos sectores de la oposición. ¿Por qué no podemos generalizar, José Vicente? Y esto es bien importante. Hay pequeños grupos que desafortunadamente hacen que su opinión permee y la decisión se tome una opinión de unos pocos, el resto de la oposición tenga que continuarlos allí, que es meter el árbitro en la lista electoral. Entonces, hay algunos que creen que pegarle al árbitro, desacreditar al Consejo Nacional Electoral, hablar de un sistema fraudulento, les puede dar dividendos políticos. Yo no entiendo esa cuenta, pero la han sacado y actúan en consecuencia de eso. Entonces, es cuando dicen el árbitro electoral es fraudulento, entonces pasan cosas que son curiosas, si uno lo puede decir. Dicen que hay fraude electoral, pero participan en las elecciones. Esas son las contradicciones, ¿verdad? Dicen que el Consejo... Además, ganan elecciones importantes. Sí, si ganan las elecciones, reconocen resultados. Y aquí todo el mundo ha ganado y perdido. Porque tenemos elecciones regionales, locales, presidenciales, tenemos a todos los niveles y para cuerpos colegiados, de todo tipo. Si hay... se reconocen los... si se pierden la elección, no reconocen los resultados y hablan de ventajismo electoral. Dicen que el árbitro... las autoridades electorales tienen... actúan fraudulentamente, pero nos solicitan que hagamos primarias. Además, se habla de... cuando uno se pregunta, dicen que el Consejo, con las cosas que hace, promueve la abstención. Y uno dice, ¿quién está promoviendo entonces la abstención? ¿Quién la promueve? Con todos estos argumentos que incluso, como digo, son contradictorios. Lo que hacen es confundir hasta sus propios militantes. Y repito de nuevo, José Vicente, yo sé que no toda la oposición piensa de esa manera.